Una vez íbamos a marcar la escena y tenía que alzar a una de las actrices y pues nada, cuando hago la fuerza para alzarla el pantalón se me rompe y fue un momento muy chistoso porque bueno, en ese momento se tuvo que cortar la escena, obviamente tuvo que cambiar de pantalón pero fue un momento muy chistoso y muy divertido. Es una película, yo creo que mucho la hemos visto, que se llama La vida es bella, una película que tiene un mensaje muy muy bonito y que de verdad solo de verla pues te impacta por la historia, las actuaciones que son espectaculares y son de esas películas que yo me la volvería a ver millones de veces. Poder cerrar los ojos y en cuestión de segundos ya tener un personaje creado pues con todas las exigencias y todas las características que así lo exigen y que solo así de chiscar los dedos ya, ya esté un personaje, de cualquier tipo de personaje que pueda interpretar, yo creo que eso es un superpoder que muchos actores quisiéramos tener, actores y actrices por supuesto que quisiéramos tener. Muchos, ¿sabes? Hay muchos que uno quisiera interpretar, no sé, un Martin Luther King, pues me hubiese gustado también interpretar a Key Chocolate, Key Chocolate, un personaje, Gloria es el deporte cubano. Me gustaría que se haga un proyecto sobre Key Chocolate y poder interpretarlo. Yo creo que gracias a Dios he tenido bonitos momentos que me pueden sentir orgulloso de lo que soy como actor, como persona. Creo que mi familia también gracias a los premios y nominaciones no solo nacionales digamos acá en Colombia sino también fuera de Colombia que he podido tener con la novela y que pues me ha llevado a ser reconocido no solamente en Colombia y en Cuba también sino también en gran parte del mundo. Entonces eso me hace sentir orgulloso de mi trabajo porque es el resultado del mismo. Me gusta compartir con mis amigos, compartir con mi familia, ver fútbol. Soy un gran amante del fútbol de Real Madrid y me encanta. Me encanta ese estilo de vida, de compartir con mi familia, con mis amigos, crear esa armonía familiar. Amo, amo ese tipo de cosas. Es que sin disciplina no puedes lograr las cosas. Con disciplina, con estudio, sin preparación tampoco puedes lograr las cosas. Y no solo en la actuación sino en todas las profesiones. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que superarse, hay que ir haciendo cada día. Porque cada vez los personajes van a ser mucho más exigentes, la competencia va a ser mucho más grande y para eso hay que estar bien preparado. Yo creo que constantemente los actores estamos improvisando en nuestro mundo. Cuando hacemos teatro a veces se nos olvidan textos y pues sí, nos las pasamos improvisando totalmente. Es parte del proceso creativo, imaginario de nosotros los actores y por supuesto que me encantaría hacer una improvisación. Es un escenario imaginario, por supuesto que sí. Y bueno, mi nominado para la siguiente entrevista es mi pana, mi parcero, Tulio Marín. Tulito, Tulito es mi próximo nominado. heche con месте hece heche 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 Gracias.